Vamos a empezar con esta sesión. Repito, preguntas, interés, cortarnos, lo que sea. Pretendemos que sea entretenido y didáctico para todos vosotros. ¿Vale? ¿Vale? Vale, ahí estamos. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ver si tenemos conexión remota con nuestros compañeros jefes de producto en el otro lado de la sala. Vamos a ver si tenemos a mis compañeros. ¡Hombre! ¿Qué tal? Hola, Bechor. Ahí que tenemos a Carlos Marina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver si te ven. Oye, ¿veis a Carlos Marina perfectamente? Bien, Carlos Marina. Manu, si le pones un poquito más de cabeza, a ver, un pelín, ahí estamos. Ahí está, Carlos. Perfecto. Bueno, pues Carlos Marina, que le tenemos aquí en remoto, es nuestro jefe de producto, como dicen en HP, el category manager del producto de sobremesas. Bueno, Carlos, el sobremesa, como ha comentado Javier hace un momento, dice que le ha estado ya en tres entierros del sobremesa. Yo no he estado de ninguno. La verdad es que tengo una vida social bastante más limitada que la de Javier, que está todo el día de fiesta y tal. La pregunta que tengo es, ¿realmente tú has estado en estos tres entierros? ¿Crees que el PC se ha muerto estas tres veces? Pues mira, Bechor, la verdad es que me llevan invitando a entierros desde el año 2002, en el que se anunciaba la muerte del PC en los próximos cinco años. Y sí que es verdad que me gustaría hacer un inciso aquí, porque no solo el PC no ha muerto, sino que está más vivo que nunca. Y un poco parte de la explicación que voy a hacer aquí está en relación a los cambios que hay en el mercado del PC de sobremesa. El PC de sobremesa no ha muerto, sino que ha evolucionado. Y la evolución gira en torno a los distintos formatos de forma. Es lo que la compañía está invirtiendo en el área de PCs de sobremesa, muchos de sus recursos, en evolucionar en otros factores de forma. Para que os hagáis una idea, en el mercado ahora mismo de los PCs de empresa, tanto portátiles como sobremesas, el 40% de las unidades durante el año 2015 siguen siendo PCs de sobremesa. O sea, siguen siendo el famoso PC que está encima de la mesa, con su formato sobremesa así gordito y tal, ¿no? Bueno, cada vez más y más estamos viendo que estos formatos se están cambiando en nuevos formatos. Por ejemplo, ¿qué formatos tienes nuevos? Aquí mismo, conmigo, traigo un Elite Desk 800 G2 Desktop Mini. Este es un PC mini de tan solo un litro de volumen que cabe prácticamente en cualquier sitio y se puede colocar en múltiples posiciones dentro de la mesa. Y seguro que si te miras un poquito dentro, te encuentras hasta un Desktop Mini. ¿Qué dices? ¿Que esto es tan pequeño que cabe en cualquier sitio? Totalmente. Yo cuando te he saludado he visto que hacías un gesto raro conmigo. Pues mírate bien. ¿Qué me estás? ¿Eh, eh, eh? ¿Qué tío? ¿Que me has colocado un Desktop Mini? Ahí lo tienes. Increíble, que sí, que cabe en cualquier sitio. Increíble. Oye, esto está muy bien. O sea, tú dices que esto es un PC auténtico, con toda su potencia. Y de puertos a lo mejor, ¿cómo lo ves? No sé. Esto es un PC con toda su potencia. De hecho, aquí mismo, de mis manos, tengo una unidad que es la única unidad que hay ahora mismo en el mercado. Que la tiene HP. Que es un Desktop Mini basado en un procesador de 65 vatios. Es decir, el procesador que hay en una torre clásica. El procesador que hay en un SFF dentro de un Desktop Mini. 100% configurable. Hasta con Core i7 con V Pro. Es decir, discos duros de estado sólido. Híbridos mecánicos. Incluso con seis puertos USB. Y incluyendo el USB-C como novedad en las nuevas generaciones de Minis. Pero a lo mejor esos puertos tanto USB. Pero ¿qué pasa con los tradicionales puertos que algunas empresas siguen utilizando? Para teclados, monitores, varios monitores y ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos entonces? Como sabes que estamos en todo, ¿no? Y para eso tengo una serie de sorpresas que seguro que no van a dejar indiferente a nadie. ¿Vale? Como podéis ver aquí, nuestro Desktop Mini es el único del mercado que incorpora un VESA en su propio chasis. Lo que nos permite es anclarlo a través del VESA con una serie de accesorios que nos permite expandir conectividad. O bien un disco duro de estado sólido o híbrido dentro del módulo. Puertos Legacy como el puerto serie. Y además la posibilidad de una unidad óptica. Sin perder la capacidad VESA del equipo. Vale. Has dicho que se le puede poner un disco duro de estado sólido con un módulo. ¿Qué pasa? ¿Que el equipo no lleva disco duro dentro? Sí, sí, por supuesto. Porque al menos no cabe. Sí, no solo no lleva un disco, sino que puede llevar dos. ¿Un disco duro? Sí, con este sistema que se llama Sistema Tool Less, nos permite intervenir el equipo de una manera muy rápida sin ningún tipo de herramienta. Y como podéis ver, el equipo lleva no solo un disco duro mecánico, sino que además lleva un Turbo Drive de 128 GB pinchado en placa, un SSD, que da una velocidad de transferencia de datos tres veces superior a la de un disco duro de estado sólido. Y todo esto hay dentro en un litro de espacio. Es una auténtica maravilla. La verdad es que tiene muy buena pinta. Lo que sí que ha hecho en falta a lo mejor es que el diseño, tú decías al principio y también Javier ha comentado bastante el tema del diseño, más moderno, más atractivo. Y ha dicho que esto era una cosa muy importante para unos tal Millennials. Esto que no sé muy bien. La pregunta es, ¿quiénes son estos señores Millennials? ¿Son extraterrestres? ¿Vienen a invadirnos? ¿O realmente son importantes? ¿Y qué es esto del diseño asociado a estos nuevos señores? Bueno, pues hablando alrededor del tema de diseño, es cierto que no hay una diferencia nueva en las nuevas generaciones de desktop minis en cuestiones de diseño, porque creemos que es un diseño bastante ergonómico, o sea, nos preocupa la ergonomía o el puesto de trabajo en sí mismo. Pero si queremos hablar de diseño y os venís conmigo, me gustaría empezar hablando de los nuevos diseños de los monitores que estamos incorporando desde el mes de noviembre del año pasado. Esta es la nueva gama de monitores Elite. Llevaban con nosotros dos años y hemos decidido renovarla completamente desde las 20 pulgadas hasta las 27 pulgadas. Y si os fijáis, es el único monitor que es ajustable en altura 15 centímetros en vertical. Y como puedes ver, unos diseños refinados, estilizados, con unos materiales de primera calidad que no van a dejar indiferente a nadie. Desde un punto de vista técnico, además, estamos incluyendo no solo el VGA, no solo el DisplayPort para el mundo de los negocios, sino que además incorporamos un HDMI para, entendemos que nuestros clientes tienen dispositivos que puedan venir a lo mejor del mundo del consumo y necesitan conectividad. O sea, ¿quieres decir que estamos metiendo en nuestros tradicionales monitores de empresa, como estos que tienes ahí, sin apartar los puertos tradicionales compatibles con toda la infraestructura que tenemos desplegada, estamos agregando un puerto HDMI para que el que venga con un dispositivo tradicional, vamos a decir así, de herencia del consumo o similar con un puerto HDMI, lo podamos conectar directamente. Sin ningún tipo de problema. Exacto. Esto directamente. Además, me gustaría mencionar que los paneles de toda la gama Elite Displays son paneles IPS, con un más amplio ángulo de visión que llega hasta los 178 grados. Y eso es diferente respecto a otros monitores que nos encontramos en el mundo del consumo y que podemos utilizar en la empresa. Por supuesto. Exacto. Solo basta ver cómo nos está enfocando esta cámara, no hay ningún tipo de vibración, se ven los monitores estupendamente, no hay mejor prueba que esta. Vamos a ver, espera, déjame que voy a mirar a la pantalla gigante para ver si se ven bonitos. ¿Los veis bien vosotros los monitores? Ellos dicen que lo ven bien, si lo ven ellos bien, perfecto, funciona la prueba. Oye, y en cuanto a colores, porque yo te decía lo de los millennials, esta gente que busca cosas un poquito más bonitas, de color, más atractivo, son normalmente, no es que tú y yo no seamos jóvenes, que salta a la vista que somos súper jóvenes. Pero a lo mejor las aspiraciones que tienen son un poquito más disruptivas en cuanto al diseño. ¿Tenemos algo parecido a eso? Sí. En la misma línea que el cambio del diseño de los monitores, hemos aprovechado para renovar toda nuestra línea de All-in-One, que tampoco van a dejar indiferente a nadie. Es decir, aquí tenemos, como podéis ver aquí, tres unidades que corresponden al nuevo Elite One 800 G2, el Pro One 600 G2 y el Pro One 400 G2. Y voy a empezar hablando de ellos, sobre todo, la joya de la corona, que es el Elite One 800, que sigue una misma línea de diseño, como hemos visto en los monitores Elite. Muy refinado, materiales de primera calidad, integramos sonido, audio, bang, no luxen, un software de cancelación de ruido que nos va a permitir mantener las conferencias de una manera mucho más fiable. Espera, 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 Carlos, déjame que haga una pregunta. Si tienes cancelación de ruido, ¿qué quiere decir? ¿Que no se oye al que está hablando? ¿Exactamente esto cómo funciona de la cancelación de ruido? El software de cancelación de ruido lo único que hace es focalizar la calidad del sonido en la persona que está manteniendo esa conferencia. Todo el ruido ambiente que está alrededor lo cancela, lo que significa que aumenta la fila. ¿Viene dentro de la máquina esto? Sí. Muy bien. Es interesante, ¿verdad? Sí, está muy chulo así. Pues este Elite One 800, versiones táctiles y no táctiles, lo incorpora. ¿De acuerdo? En el Prodés 600, pues tenemos un equipo que en vez de ser de 23 pulgadas es de 21,5 y en el Prodés 400, y al hilo de lo que me estabas diciendo del tema de diseño, no me gustaría pasar sin hacer una referencia a las nuevas carcasas configurables de distintos colores. Tenemos la clásica plateada, muy bonita, tenemos colores en rojo y en azul. Esto permite que nuestros clientes, que cada vez son más exigentes, puedan decidir en función de la decoración de su espacio cuál es el color que mejor les viene. Muy bien. O sea, que tienes una pistola de colores y vas pintando con pistola las carcasas. Ah, muy bien. Muy interesante esto, la verdad. Bueno, me gustaría mencionar que todas estas tres series, y ahora hablando en serio, son 100% configurables. Llegamos hasta procesadores Core i7, muchísima ampliación de memoria, incorporamos USB tipo C, ¿vale? Y una cosa muy importante que hemos mejorado la ergonomía de estos productos por medio de las peanas. Tenemos tres peanas distintas que nos permiten poder ajustar el PC en distintas posiciones, ¿vale? Y esto también es muy importante en las empresas. O sea, hemos combinado el diseño con fiabilidad, con seguridad. Ya sabéis que somos clásicamente muy conocidos porque nuestros dispositivos son altamente seguros y gestionables. Una preguntita, Carlos. El 400, que es este baratito que suele estar en las configuraciones de top value, el que está más a tu derecha, ¿este también es configurable en altura? Sí, sí, sí. Se puede configurar con esta peana, que es una peana la misma que llevan los monitores Elite. Aquí, en este caso, tenemos los tres all-in-ones con la misma peana y es una peana ajustable en altura y además en rotación, ¿vale? E inclinación. O sea, es una auténtica maravilla. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que me ha sorprendido bastante. El diseño y el atractivo cambia radicalmente y le hemos dado un golpe. Antes de cortar la conexión, Carlos, ¿algo más que añadir? Sí, me gustaría contaros un par de cosas que no me quería despedir sin mencionarla y es una serie de avances que hemos hecho no solo en la parte de colaboración, sino que además conjuntamente con Intel. Se me ha olvidado mencionar que dentro de un desktop mini 800, un software desarrollado por Intel que se llama Intel Unite, ofrecemos una solución de colaboración para la gestión de salas y conferencias. ¿De acuerdo? Por otro lado, en la parte de monitores, hemos presentado unos monitores especiales. Como podéis ver aquí, tengo un Elite Display E240C, que es el primero de 23,8 pulgadas que incorpora una cámara, audio, micrófono integrado y es el primero que está certificado para Sky for Business. Ajá. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Muy bien, y por último, no me quería olvidar de una serie de elementos que nos van a ayudar o a nuestros clientes a transicionar de los modelos de telefonía fija a los nuevos de telefonía IP a través de herramientas de colaboración con un teclado de colaboración diseñado con teclas para descolgar, colgar, compartir pantalla, iniciar videoconferencia y con una serie de códigos de color a través de LED. Vale, porque la idea de este teclado es como tú ya no estás hablando con los cascos o con el teléfono, estás hablando con el ordenador, que el manejo del sonido, de rellamada, del volumen se haga directamente con el teclado. Evito usar el ratón e ir a distintos puntos de la pantalla para gestionar la conferencia, sino que directamente con una serie de códigos de luz, con unos LED, podemos iniciar conferencia, compartir pantalla, colgar y descolgar una llamada. Y realmente, yo soy el primer usuario de este teclado y vamos, es estupendo. Vale, pues nosotros en HP que utilizamos mucho el tema de link y de videoconferencia, creo que ya me está regalando uno de estos teclados. Tenemos que hablar tú y yo. Sí, sí. Venga, hablamos. Muy bien, Carlos. Pues voy a preguntar, antes de que te despida, voy a preguntar si la sala tiene alguna pregunta para el señor jefe de producto de los sobremesas y los monitores. ¿Alguna preguntita, audiencia? La audiencia lo tiene claro, les ha gustado. ¿Os ha gustado? ¿Habéis visto un cambio en el diseño un poquito novedoso en la parte tradicional de HP? Bueno, dicen que sí. Tú no les oyes por el volumen, pero están diciendo que sí. No, eso es algo muy bien. Mueven la cabeza. Confío que sí. Yo creo que está claro. Venga, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.